Vamos al zoológico, lógico, lógico, a ver animales, cuáles, 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 yo no sé. Ahí viene el elefante, que es muy importante, con su trompa, trompa, trompa elegante, le sigue el león, que es sin pantalón, ruge que es el trompa, no importa la región, la reina fallora, porque está aburrida, porque ya no puede hablar con las hormigas, los patitos van a en el agua fría, no se toman la sopa, por eso se nos miran, Vamos al zoológico, lógico, lógico, a ver animales, cuáles, 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 yo no sé. ¡Qué pasión, Mariamita!